¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, Reñales! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Felices! ¡Tremendo! ¡Muy felices! ¡Se quedó dispónica! ¡Qué rara que es! ¡Bueno, chicos! ¿Qué hicieron? ¿Qué hubo partido? ¡Eso no es mentira en su caso! ¡Alexis! Yo lo vi trabajando en la radio a la tarde, fue una experiencia particular porque yo me pongo bastante nervioso en los partidos. ¿Es de romper cosas, tirar cosas por el aire? ¡No, no, no! ¡Tiré una silla y le patié una puerta a un baño! ¡Ah! ¡Pero traca! ¡Eso fue el festejo! ¡Sí, sí! Pero estás al aire, en un estudio de radio y tenés que estar callado como si fueras... ¡Claro! ¡Mucha música! ¡Desesperated! ¡No, no hubo música! ¡Estábamos al aire todo el tiempo! ¡Pero bueno! ¡Se sufrió! ¡Se sufrió muchísimo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y, Jeje, ¿qué hiciste? ¡Se moví con mi marido y con dos amigas! ¡Opa! ¡Fiesta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi marido se ponía! ¡Nos fue bien! ¡Muy nervioso! ¡Estábamos con mi marido azul! ¡Sí! ¡Y mis amigas en un momento ya se empezaron a aburrir! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Abrieron un computador y se empezaron a trabajar! ¡No! ¡No! Y DESPUÉS ENCIMA TIRABAN COMENTARIOS. EN CASA CON MI FAMILIA. EN CASA CON MI FAMILIA. EN CASA CON MI FAMILIA. LA VIDAMOS GRITÁBAMOS, SALTÁBAMOS QUE GRITÁBAMOS CON LA NENA. YO LO VI CON MI MADRE, NO LO VOY A HACER MÁS, PORQUE MI MAMÁ ERA LA NUEVA DIRECTORA TÉCNICA. PERO NO VES QUE TENÉS DE PARARTE AHÍ. ESO TE MATA, TE MATA. MUCHAS EMOCIONES. FUE SUPER TRABADO EL PARTIDO. LA SENSACIÓN DE CUALQUIER COSA QUE PASARA. CUANDO HIZO EL GOL, YO ME ENTERÉ HOY QUE NO FUE GOL A LA MAÑANA. LE DIJE TODO AL ARBIT, HIJO DE TU MADRE, LA PUTA, Y NO FUE GOL. PARECIÓ GOL CUANDO FUE. PEÓ LA PARTE DE AFUERA DE LA RED. PERO PARECÍA GOL. PERO PARECÍA GOL. SI HABÍA COBRADO AN OBSAY, NO ERA OBSAY FINALMENTE, ASÍ QUE SI ENTRABA OBVIAMENTE VALIA EL GOL. PERO QUEDÓ LA SENSACIÓN DE QUE LA PELOTA HABÍA ENTRADO. HABÍA MUCHO. LA VERDAD QUE IMPRESIONÁN. LA VERDAD QUE... EL DOMINGO A LAS 4 DE LA TARDE EN EL MAÑANA. PARA USTEDES QUIÉN FUE EL MEJOR DE AYER? A MÍ ME ENCANTÓ MACHERANO. FUE UN GAPO MACHERANO. IGUAL ROMANO. 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 FUE UNO DE LOS ARTEROS LAFIGURA Y PUNTO SÍ. ESÁSÍ. PERO DURANTE EL PARTIDO FUE TREMENDO LO DE MASQUERANO. SÍ. A MÍ ME GUSÓ CUANDO LO AGARRÓ ASÍ Y LE DIJO... Viene de la boca que le dijo... ¿TE CONVERTÍS EN EL HÉROE? VAMOS, CAMBOS. ESÁSÍ. HUE SÍ. NOSÍ HAY looks weinen. A MÍ, VAN. Y COMO FUE QUE MASQUERANO DEJÓ DE SER EL CAPITAL? Yo ENTIENDO PORQUE ESO ES UNA F 쓰�odor mágila. danger Collection. LLEVAR LA CINTA, PERO DESPUÉS TIENE QUE VER CON LA PERSONALIDAD DE CADA UNO. TIENE QUE VER, FUE UNA DECISIÓN UNA DE TODOS, YO CREO. SABELA LO CONSULTÓ A ÉL, HABLÓ CON MASCHERANO CUANDO ÉL TOMÓ EL CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN Y LE DIJO, MIRA, A MÍ ME PARECE QUE EL CAPITÁN TIENE QUE SER MESI. MASCHERANO, ADEMÁS DEL CORAZÓN QUE MUESTRA EN LA GANCHA, ES UN PIBE, EVIDENTEMENTE, BUENÍSIMO, QUE NO TIENE PROBLEMAS DE CARTEL, ES EL LÍDER. ES UN GROSO MAL, Y ÉL ENTIENDE QUE EL LÍDER FUTBOLÍSTICO ES MESI, QUE EL CAPITÁN TIENE QUE SER MESI, Y ÉL NO LE CAMBIA LLEVAR O NO LA CINTA. EL LÍDER AHÍ ADENTRO ES ÉL, SE VE EN LA CANCHA, SE VE EN TODO. A ÉL NO LO CAMBIA A TENER O NO LA CINTA.